Hay tanto para ver, vamos a aprender con Blippi. ¡Guau! ¡Miren dónde estamos! ¡Estamos en Giggle Jungle! ¡Vengan! ¡Hola! ¡Guau! ¡Miren cuántos colores hay aquí! ¡Uh! ¡Miren! Este es el color blanco, azul y verde. ¡Guau! ¡Uh! ¡Miren eso! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Súbete, amigo! ¡Wii! ¡Guau! ¡Mira! ¡Es el color verde! ¡Guau! 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 ¡Aquí hay otro! ¡Wii! ¡Ups! ¡Lo siento, amigo! ¡Wii! ¡Guau! ¿En serio? ¡Eso es genial! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Guau! Este es el color rosa. Y este es el color verde. ¡Vamos! ¡Oh, qué se hace allí! ¡Wow! Ok, mi turno. ¡Ahí voy! ¡Wow! 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 ¡Wiii! ¡Oh! Este cojín es color naranja. Y este cojín es color azul. ¡Miren! ¡Igual a mí! ¡Ja! 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 ¡Vamos! ¡Wow! ¡Delfines! ¡Wiii! ¡Wow! ¡Wow! ¿Un delfín verde? ¡Sí! ¡Un delfín verde! ¡Ah! ¡Miren este! ¡Un delfín rosa! ¡Y un delfín azul! ¡Wow! 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 ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Bien por aquí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren! ¡Sí! ¡Puedes ir! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Allí voy! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Miren todos estos globos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren este globo! ¡Es de color rojo! ¡Y este es de color azul! ¡Vieron el color azul! ¡Y el color verde! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y este es el color rosa! ¡Wow! 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 ¡Es tan divertido aquí dentro! ¡Ok! ¡Vayamos por ahí! ¡Sí! ¡Todos por allí! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Por aquí, amigo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Baja por el tobogán! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi turno! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren! ¡Miren! ¡Lo haré de nuevo! ¡Oh! 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 ¡Por allí! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Wow! 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 ¡Quieres intentarlo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Sí! ¡Inténtalo! ¡Ten cuidado! ¡Cuidado! ¡Wow! 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 ¡Sí! ¡Eso fue divertido! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Aquí vamos! ¡Y ahora! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esta cosa da vueltas! ¡Y puedes treparla! ¡Wow! ¡Bien alto en el cielo! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira! ¡El color azul! ¡El color rosa! ¡El color azul! ¡El color rosa! ¡Y el color azul! ¡Sí! ¡Te encontré! ¡Aquí estás! ¡Ja! 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 en Giggle Jungle, en Redmond, Washington. ¡Adiós! ¡Ja, ja, hey! Soy yo, Lippy. Y hoy estamos aquí en el Angel Stadium, en Anaheim, California. Y hoy iremos al Monster Jam. ¡Ja, ja, sí! Monster Jam es un evento con camiones monstruos. ¡Ja, ja, sí! ¿Saben lo que es un camión monstruo? ¿Lo saben? ¿Han visto uno antes? ¡Son enormes! ¡Son gigantescos! ¡Ja, ja, ja! Bueno, estoy muy emocionado por ver un camión monstruo. ¡Oh! Y tal vez incluso podamos conocer a un conductor. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto va a ser genial! Verlos correr y saltar por las rampas. ¡Ja, ja, ja! Tal vez incluso dar un giro. ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Ja, ja! No puedo esperar a ver un camión monstruo de Monster Jam de cerca. ¡Ja, ja, ja! He estado conduciendo mi Blippi móvil todo el día intentando encontrar uno. ¡Ja, ja, ja! ¿Ven algún camión monstruo en algún lado por aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Miren esto! ¡Es un camión monstruo! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Es tan grande! ¡Ja, ja! ¡No puede ser! ¡Y miren quién es! ¡Ey! ¿Cómo estás, Blippi? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Es el conductor profesional de Monster Jam, Barry Musauer! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Es muy bueno verte! Es bueno estar aquí, viejo. ¡Wow! ¡Y miren esto! ¡Este camión monstruo es enorme! ¡Ja, ja! ¿Es un camión monstruo de Monster Jam? ¡Lo es! Este es el Gravedigger, pero este es uno especial porque en realidad puede llevar a los pasajeros a pasear en un verdadero camión Monster Jam. ¡Wow! ¡No puede ser! ¿Oyeron eso? ¡Pueden dar un paseo en este camión monstruo! ¡Ja, ja! ¡Eso suena muy divertido! ¡Ja, ja! ¡Oh! Y, Barry, ¿este es tu camión monstruo? ¡No! En realidad el mío está adentro. Se llama Zombie y tiene brazos de zombie también. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja! Bueno, ¿podemos echar un vistazo a tu camión monstruo? ¡Sí! ¡Vayamos a verlo! ¡Sígueme, Blippi! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Vayamos a verlo! ¡Uh! ¡Un momento! ¡Podemos ir ahí, en el Blippi Móvil! ¡Ja, ja! ¿Quieres subirte a él conmigo? Me encantaría subirme al Blippi Móvil. ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es zombie! ¡Ja, ja! ¡Grandioso! ¿Podemos verlo más de cerca? Sí, ven, acércate. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Qué es lo que más te gusta de conducir un camión monstruo? ¡Uh! Aparte de conocer a los fans de Monster Jam, me encanta hacer donas. ¡Uh! ¿Donas? ¿Es cuando conduces en círculos? ¡Wow! ¡Ja! Sí, y también me gusta comer donas. ¡Uh! Me gusta comer donas también. ¡Ja, ja! ¡Son muy deliciosas! ¿También les gusta comer donas? ¡Yum! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Y es muy grande! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Estos neumáticos son enormes! Estos neumáticos son de un metro y medio de alto y un metro de ancho y pesan casi 300 kilos. ¡Casi 300 kilos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Eso es muy grande, muy alto y muy pesado! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Y qué es esto? Este es el motor y es un motor de carreras Merlín de 540 pulgadas cúbicas y funciona con metanol como combustible y vaya que es poderoso. ¡Wow! ¡Metanol! ¿Entonces no usa gasolina? No, metanol se quema limpio y nos da un montón de caballos de fuerza. ¡Wow! ¡Eso es mucha potencia y un montón de caballos! ¡Ja, ja! ¡Wow! Bueno, ¿qué son estos de aquí? Esos son los amortiguadores. ¿Quieres ir a verlos? Acércate un poco más. ¡Ja, ja! Ok. Veamos más de cerca los amortiguadores. ¿Ok? Ok. Te veo del otro lado. ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren lo alto que es, zombie! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Es más alto que nosotros! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¿Y estos de aquí son los amortiguadores? Estos son los amortiguadores. Tienen 30 pulgadas de recorrido en la parte trasera, 26 en la parte delantera, y así absorbemos esos enormes saltos en el aire. ¡Ja, wow! ¿Oyeron eso? ¡Sí! Un camión como este tiene amortiguadores. Así que, si da un salto realmente grande, ¡Ja, ja! ¡Puede aterrizar de forma suave y segura! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Y qué es esto de aquí? Esta es la barra de Willy. Es para cuando estoy haciendo esos caballitos que todos aman y llego a arrastrar esta cosa en la tierra e impide que me vuelque. ¡Ja, ja, ja! Bueno, eso es muy importante. ¿Ustedes no querrán volcar su camión Monster Jam? ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Y esta caja es allí donde va el combustible? Ahí es donde va el combustible. Bueno, este es un camión muy genial. ¿Crees que podrías mostrarnos cómo conducirlo? Sí, déjame mostrarte cómo entrar. ¡Ok! ¡Ja, ja! ¡Subamos! ¡Wow! Estoy muy emocionado porque ustedes y yo subiremos a un camión de Monster Jam. ¡Ja, ja! ¡Sí! Pero primero, le pedí permiso a Bari, por eso puedo subirme. Y segundo, no voy a conducirlo. ¡Ah, ah! Porque no soy un profesional. ¡Sí! Y tendré mucho cuidado. ¡Ok! ¡Es hora de subirnos al zombie! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Ja, ja! ¡Brazo zombie! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Wow! ¡Estoy muy alto! ¡Ja, ja! ¡Esto es grandioso! Bueno, debe ser muy divertido conducir un camión de Monster Jam. ¡Ja, ja! ¡Uf! ¡Es muy bonito! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Brazo zombie! ¿Harían algunos brazos de zombie con nosotros? Sí, hagámoslo. ¡Wow! ¡Buddy va a conducir el zombie! ¡Wow! ¡Hola, Buddy! ¡Ey, qué onda, Blippi! ¡Wow! ¿Qué llevas puesto? Y el puesto de aquí es mi traje de carreras y tiene decoración de zombie. ¡Wow! ¡Eso es genial! ¿Lo ven? Sí, tiene un traje de carreras de zombie, pero ¿por qué necesitas llevar un traje de carreras? Tenemos que estar seguros. Cuando competimos con estos camiones, la seguridad es lo primero. Y mira, también te conseguí tu propia chaqueta. ¡No puede ser! ¡Miren esto! Vamos a ponérnoslas. ¡Wow! ¡Es una chaqueta oficial de carreras de Monster Jam! ¡Ah, sí! ¡Ok! Aquí vamos. Esto realmente te hace oficial, Blippi. ¡Wow! Cierra esa cremallera. ¡Esto es grandioso! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Incluso tiene una cremallera! ¡Wow! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Qué genial! Vas a estar a salvo como yo. ¡Asombroso! Bueno, mientras tú conduces, te observaremos desde un lugar muy seguro. Ok, muy bien. Me subiré. Pero espera. Hay una cosa más que debes llevar para asegurarte de estar muy a salvo. Ok. Mira esto. ¡Tu propio casco de Monster Jam Blippi! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es un casco Monster Jam de Blippi! ¡Este es el mejor día de todos! ¡Esto es asombroso! Ok. ¡Nos vemos luego! Ok, viejo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Ya estamos listos para conducir! ¡Bari está en el camión! ¡Tengo mi casco de Blippi! ¡Ja, ja! ¡Y estamos listos para la carrera! ¡Ja, ja! ¡Nos vemos pronto! ¡Ju, ju! ¡Ju! ¡Wow! ¿Oyen eso? ¡El motor es muy ruidoso! ¡Ja, ja! ¡Woo! ¡A rein y está compartiendo! ¡eee! ¡Wow! 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 ¡Woo! ¡Waaaaa! ¡Guau! ¡Miren lo rápido que va! ¡Guau! ¡Miren al zombi! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso fue grandioso! Muy bien, Blippi. Veamos lo que el Blippi móvil puede hacer. ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Oh, sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! ¡Guau! 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 ¡Guau Los camiones monstruos son muy grandes y divertidos, pueden saltar alto por el cielo y hacen un monstruoso ruido. ¡Canten con nosotros! Los camiones monstruos son muy grandes y divertidos, pueden saltar alto por el cielo y hacen un monstruoso ruido. Oh, camiones monstruos saltando, camiones monstruos jugando, puedes escuchar los motores rugir, tus oídos debes cubrir. Los camiones monstruos tienen grandes ruedas y a otros coches pueden aplastar. Los camiones monstruos saltan tan alto, creo que a la luna pueden llegar. ¡Cantemos juntos! Los camiones monstruos tienen grandes ruedas y a otros coches pueden aplastar. Los camiones monstruos saltan tan alto, creo que a la luna pueden llegar. Oh, camiones monstruos saltan tan alto, camiones monstruos jugando, puedes escuchar los motores rugir, tus oídos debes cubrir. ¿Les gustan los camiones monstruos? ¡Ah, sí! ¡A mí también! ¡Son tan grandes y tan geniales! ¡Ey! ¡Cantemos otra vez! Oh, camiones monstruos saltan tan alto, camiones monstruos jugando, puedes escuchar los motores rugir, tus oídos debes cubrir. ¡Los camiones monstruos son lo mejor que hay! ¡Ja, ja! ¡Eso fue increíble! ¡Eso fue genial! ¡Ver cómo conducías el zombi tan rápido! Ni lo digas, gracias por venir, Blippi. Fue muy divertido mostrarte el zombi. Gracias por mostrarme el Blippi móvil. Bueno, fue un placer. ¡Sí! Fue hermoso aprender tanto de ti, todo sobre Monster Jam, y fue realmente genial aprender de un gran conductor. No puedo esperar a hacerlo de nuevo. Pero antes de irte, llévate el casco, Blippi. Ok, no querrán olvidar esto. Gracias, Barry. Nos vemos pronto. Muy bien, amigo. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Qué divertido fue haber estado aquí hoy en Monster Jam! ¡Vimos algunos camiones muy geniales que eran muy grandes y muy ruidosos! Bueno, este es el final de este video, pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Hey! ¿Me ayudan a deletrear mi nombre? ¡Ok! ¡Aquí vamos! B-L-I-P-P-I ¡Blippi! ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Ja! Bueno, nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja! ¡Hola! Soy yo, Mika. Y hoy estamos en el Centro Espacial Kennedy en la Isla Merritt, en Florida. Pronto vamos a explorar cabinas espaciales y cohetes espaciales. ¡Y vamos a divertirnos mucho! ¿Me acompañas? ¡Bien, vamos! ¡Hey! ¡Miren eso! ¡Un jardín de cohetes! ¿Saben lo que es un cohete? Es un vehículo que lanza objetos al espacio para que podamos aprender sobre otros planetas y galaxias y estrellas. ¡Hey! ¿Me ayudan a contar los cohetes? ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Y ven ese grande que está acostado! ¡Nueve! ¡Hay nueve cohetes! ¡Hey! ¡Veámoslo de cerca! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Esto va a ser muy genial! ¡Este cohete de aquí! ¿Lo ven? ¡Se llama Delta 2! ¿No es de un hermoso color azul? ¡Guau! ¡Este cohete ha ido al espacio más de 150 veces! ¡Esas son muchas veces! Y en la parte superior vemos la bandera de Estados Unidos. E incluso más arriba tiene una cabeza de tiburón. ¡Ja! ¿No es divertido? ¡Es un cohete tiburón! ¡Guau! ¡Ha ido mucho al espacio! ¡Es un cohete tiburón muy trabajador! ¡Sigamos explorando! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Nave espacial Atlantis! ¿Por qué no entramos para verla mejor? ¡Vamos! ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Guau! ¡Es muy, muy grande! ¡Esta es la nave espacial Atlantis! ¡Esta nave espacial ha ido al espacio muchas veces! Y además es la última nave que estuvo en el espacio. ¡Y estamos en la misma habitación que ella! ¿No es algo genial? ¡Oh! ¡Vengan aquí! ¿Ven la parte frontal? Se parece a un avión, pero no es un avión. Vuela, pero va directamente al espacio y se llama cubierta de vuelo. Los astronautas se sientan allí y hay todo tipo de botones y controles que les permiten navegar por el espacio. ¿Saben que es algo genial que realmente los ayuda a navegar? ¿Ven esos agujeros blancos? Son algo difíciles de notar. Bueno, ellos ubican a las estrellas. ¡Se llaman localizadores de estrellas! ¿Alguna vez han mirado al cielo en la noche para ver las estrellas? ¿Se imaginan mirar hacia arriba y ver una nave espacial? ¡Guau! ¡Eso sería increíble! ¡Guau! ¡Es muy impresionante! ¡Tiene diferentes formas! ¡Veo un triángulo rojo allí! ¡Círculos! ¡Cuadrados! ¡Parece un rompecabezas! ¡Ja! ¡Guau! Bueno, sigamos. ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Es una transmisión en vivo de la nave espacial Atlantis! ¡Podemos obtener más información! Oigan, voy a moverlo para que puedan ver un poquito mejor. ¡Uh! ¿Está bien? Muy bien. Mmm... ¿Sobre qué podríamos aprender? ¡Uh! ¡La cubierta media! Me pregunto qué sucede ahí. ¡Oh! Aquí es donde los astronautas cocinan y comen y duermen. De hecho, preparan comida y duermen y viven en la nave como ustedes lo hacen en casa. ¡Eso es muy genial! Y... ¡Oh! ¡La cubierta de vuelo! ¡Ja! ¡Hay unos astronautas ahí! Ver más. Sí, por favor. ¡Ah! ¡Guau! ¡Ven! ¡Ese es el interior! ¿Pueden ver los asientos de los astronautas? Y hay controladores y botones e interruptores para que el comandante y el piloto puedan controlar y operar la nave espacial. ¡Guau! ¡No puedo imaginar estar ahí sentada y no tocar todos los botones! ¡Ja, ja, ja! ¡Sería muy difícil para mí! ¡Guau! ¡Ey! ¿Quieren ver más de cerca la cubierta de vuelo? Bueno, vayamos a verlo. ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Bienvenidos a la cubierta de vuelo! ¡Guau! ¡Hay muchas cosas para ver aquí! Bueno, la parte frontal se llama estación delantera. Y la parte trasera se llama estación de popa. Y popa significa trasero. Así que la parte de atrás. ¡Guau! Creo que voy a sentarme ahora. ¡Oh! ¡Guau! ¡Ok, mírenme! ¡Soy la piloto Mika! Piloto Mika, alistándose para la misión, ¿Vayamos juntos en este vuelo? ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Puedo presionar todos los botones porque no es una situación real, solo juego. Así que déjenme alcanzar ese tren de aterrizaje, poner el frente en su lugar, monitorear la cabina, activar los sensores. Uno, dos, tres. Encendido. 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 ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Puedo ver muchas estrellas! ¡Guau! ¡Ser un piloto espacial es muy divertido! ¡Guau! ¡Hay más botones aquí atrás! ¡Guau! ¡Pup! 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 Debe ser difícil aprender lo que todos estos botones y palancas y controladores hacen! Me pregunto cuánto tiempo le lleva a un astronauta a aprender para qué sirve cada uno de estos botones. ¡Guau! ¡Ja! ¡Se parece a algo que usarías en un videojuego! ¡Y todavía hay otra parte! ¡Miren esta pantalla! ¡Hay muchísimos números ahí! ¡Miren gasolina! ¿Combustible? ¿Qué pasa si la nave se queda sin combustible? ¿Hay gasolineras espaciales? ¡Ja! ¡Guau! ¡Hay más estrellas ahí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es hora de hacer un aterrizaje! ¡Todos sujétense fuerte! ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Llegamos! ¡Aterrizamos sanos y salvos! ¡Gracias, piloto Mika! ¡Oh! ¿No hay de qué? ¡Ey! ¡Aquí! ¿Listos? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despliegue! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue muy divertido y muy veloz! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ahora estamos en la parte inferior de la nave espacial Atlantis! ¡Esto es muy genial! Vimos la parte superior y ahora la parte inferior. ¡Guau! ¡Miren el ala! ¡Es realmente enorme! ¿Alguna vez han hecho un avión de papel? ¿Vieron que cuando hacen un avión de papel pueden lograr que vaya rápido o lento o muy alto o muy bajo, dependiendo de cómo doblen el papel para hacer las alas? Bueno, los ingenieros tuvieron que trabajar muy duro para hacer que estas alas pudieran viajar al espacio. ¡Esta es un ala delta! ¡Asombroso, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vengan aquí! Ahí dice Estados Unidos y la bandera de los Estados Unidos está ahí. ¿Ven? ¡Rojo, blanco y azul! ¡Guau! ¡Vengan a ver esto! ¡Guau! ¿Saben lo que es esto? Esta es una versión en escala de la nave espacial Atlantis. ¿Ven? ¡Está ahí! Incluso dice Atlantis debajo de la bandera de Estados Unidos. ¿Ven la parte naranja del medio? ¿Justo ahí? Ese es el tanque externo. Y es lo que almacena el combustible para que la nave espacial vaya al espacio. Y cuenta con dos propulsores en los costados. ¿Los contarían conmigo? Uno. ¡Dos! ¡Dos propulsores! Y lo que estos hacen es impulsar a la nave para ayudarla a llegar al espacio. Así. Tres, dos, uno. Vengan por aquí. ¡Guau! ¡Guau! Apuesto a que han visto de estos antes, pero mucho más pequeños. Sí, estos son neumáticos gigantes. Y estos neumáticos de aquí, de hecho, fueron al espacio. ¿Ven? En la foto de aquí, hay tres trenes de aterrizaje en la nave. Cada uno con dos neumáticos. Aprender sobre el espacio es muy divertido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Miren lo grande que es este telescopio! ¿Habían visto un telescopio de este tamaño? Este es el Telescopio Espacial Hubble. ¿Saben lo que es un telescopio? Es un artefacto que nos permite ver objetos que se encuentran muy, muy lejos. Así. Oh, miren, puedo ver la nave espacial Atlantis a lo lejos. Pero este es enorme y orbita la Tierra a más de 500 kilómetros de distancia, permitiéndonos ver imágenes del espacio. De hecho, este telescopio ha enviado cientos de miles de imágenes del espacio a la Tierra. Así podemos saber cómo se ve el espacio. ¿Y ven eso que está al lado? ¿Eso que parecen alas? En realidad, son paneles solares. Captan la luz del sol y la transforman en energía renovable. Este es el telescopio más genial que jamás he visto. Oh, me encanta el espacio. Hola, soy una nave espacial. Me divertí mucho hoy aprendiendo sobre naves espaciales y cohetes espaciales, especialmente sobre la gran nave espacial Atlantis. Pudimos estar muy cerca de una nave espacial que realmente fue al espacio. ¡Qué maravilloso día! Gracias por aprender conmigo. Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Deletrearían mi nombre conmigo? ¡Genial! M-E-E-K-A-H. Mika. Bueno, nos vemos la próxima. ¡Listos para despegar! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, hey! Soy yo, Bloopy. Y miren dónde estoy. ¡Wow! Hoy estoy en Triple Play Family Fun Park en Hayden, Idaho. Y este lugar tiene muchas cosas divertidas. ¿Entramos a divertirnos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren! ¡Un dinosaurio! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Parece un dinosaurio! ¡Hey! ¡He oído sobre ti! ¿Eres Stanley? ¡Wow! ¡Qué gusto conocerte, Stanley! ¡Yo soy Bleepy! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡He oído que sabes mucho sobre este parque familiar de aquí! ¿Me lo podrías mostrar? ¡Sí! ¡Entremos! ¡Wow! ¡Qué lugar tan increíble, Stanley! ¿Es el arrecife de los raptores? ¡Genial! ¡Sí! ¡Aquí es donde todos vienen a nadar! ¡Wow! ¿Te gusta este lugar? ¡Sí! ¡Apuesto que sí! ¡Seguro se divierten mucho aquí! ¡Hey! ¡Tengo unas preguntas para ti! ¡Sí! ¡Wow! ¿Tú eres un velociraptor? ¡Sí! ¡Eres fantástico! ¡Te gusta pasar el rato aquí! ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, ja! Bueno, a mí también me gusta este lugar! ¡Es muy lindo y es muy colorido! ¡Ey! ¡Tengo una idea! ¡Bailarías conmigo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡Lo hiciste excelente! Bueno, voy a seguir explorando. Tal vez te vea más tarde. Si no, gracias por todo. Muy bien. ¡Hasta luego! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Sí! Esta es la piscina de olas. Sí, hay algunas cosas mecánicas ahí atrás que suben y bajan y suben y bajan y hacen muchas olas. ¡Wow! ¡Genial! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Ah! Parecen muchas cosas diferentes. Parece que hay una taza brillante. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¿Un cubo? Sí, para hacer castillos de arena. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Soy yo, Bleypy! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Uh! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Una pelota azul! ¡Uno de mis dos colores favoritos! ¡Genial! Parece que hay muchas otras cosas divertidas aquí. ¡Ja, ja! No sé por qué estarán aquí, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Son fantásticas! ¡Vamos! ¡Ven esos! ¡Sí! ¡Hay dos velociraptores ahí! ¡Y parece que están jugando! ¡Vamos a saludarlos! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Parece el final de un tobogán de agua! ¡Sí! ¡Un tobogán de agua amarillo! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Miren! ¡Los velociraptores! ¡Wow! 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 ¡Estos dinosaurios son fantásticos! ¡Sí! ¿Ven sus garras? ¡Wow! ¡Son muy afiladas! ¡Wow! ¡Parece que están jugando! ¡Y dicen! ¡Ey! ¡Ja, ja! ¿Quieres jugar? Y el otro dice... ¡Sí! ¡Wow! ¿Y ya vieron esas patas? ¡Wow! ¡Sí! ¿Ven las grandes garras en las patas? ¡Sí! ¡Vengan! ¡Acérquense! ¡Wow! ¡Miren! ¡Muy bien! ¡Ey! Tengo una idea. Ya que estamos en una piscina y vimos todos esos objetos antes... ¿Sí? ¿Recuerdan todas esas cosas diferentes? ¡Sí! ¿Por qué no jugamos a Seúnde o Flota? ¡Sí! ¡Esto va a ser divertido! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Esto va a ser muy divertido! Pero primero, ¿vieron cómo caminaba? Sí. Cada vez que están junto a una piscina, siempre deben caminar y nunca correr. Muy bien. Ahora jugaremos a Seúnde o Flota. ¡Sí! Muy bien. Bueno, primero lo haré con la pelota azul. Apuesto que ustedes ya saben lo que va a pasar. Sí, es muy liviana. ¡Muy bien! ¡Aquí va! ¡Sí! ¡Y Flota! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. ¿Qué pasará con esta sartén rosa? ¡Uh! Es como si estuviera haciendo huevos para el desayuno. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. ¡Adiós, sartén! ¡Oh! ¡Sí! ¡Y Flota también! Muy bien. Veamos. ¡Wow! ¡Genial! ¡Miren! ¡Un rinoceronte! ¡Wow! ¡El rinoceronte es increíble! ¡Sí! ¿Ven esto? ¡Wow! ¡Tiene un cuerno en su nariz! ¡Muy bien, rinoceronte! ¡Veamos si se hunde o flota! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡También flota! ¡Ja, ja! Muy bien. Veamos qué más hay. ¡Oh! ¡Ey! ¡Miren! ¡Una cucharita! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Una cucharita es un utensilio! Así puedes comer la comida con un utensilio y no con tus manos. ¡Húndete o flota! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Se hunde! ¡Wow! ¡Ese fue el primer objeto que se hunde! Bueno, ¿qué más hay aquí? ¡Wow! ¡Hay muchos objetos! ¡Wow! 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 ¡Miren esto! ¡Wow! Podría haber usado esto con esa sartén. ¡Sí! ¡La rosa! ¡Sí! Porque esta es una espátula. Y podría haber tomado los huevos y ponerlos en un plato. Y es muy pesada. Apuesto que sé lo que va a hacer. ¡Ja, ja! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Eso también se hunde! Muy bien. Veamos qué más. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wow! Muy bien. Tengo a estos dos. Estos parecen juguetes de baño. ¡Wow! Sí, esta es naranja. Parece ser un pulpo. ¡Uh! Y esta parece una tortuga marina. ¡Wow! Los pulpos y las tortugas marinas viven en el océano. Bueno, ¡adiós, tortuga! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Sí! Eso flota. Y apuesto que esto hará lo mismo porque es un juguete de baño. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Eso también flota! Muy bien. Veamos qué más. ¡Wow! ¡Es otro animal! ¡Sí! ¿Saben lo que es esto? ¡Sí! Este es un guepardo. ¡Wow! ¿Ven cómo está corriendo? ¡Sí! Los guepardos son súper duper rápidos. ¡Wow! Los guepardos pueden correr hasta 120 kilómetros por hora. Eso es muy rápido. Así de rápido es como conduces en una autopista. ¡Muy bien! Y ahora, guepardo, te irás al agua súper rápido. ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ese guepardo de juguete flota! ¡Wow! ¡Sí! ¡Algunos juguetes de playa! ¡Wow! ¿Alguna vez han ido a la playa? ¡Sí! Es muy divertido poner los pies en la arena, oyendo las olas. ¡Wow! ¡Y ver a los surfistas! ¡Genial! Sí, estos son juguetes de playa porque puedes poner arena aquí y luego hacer castillos de arena con ellos. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Se hunde o flota! ¡Woohoo! 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 ¡Sí! ¡Todos esos juguetes flotan! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¿Qué otras cosas tenemos aquí? ¡Oh! ¡Miren! ¡Sí! ¡Pelotas de tenis! Parece que tenemos una verde, una azul y una pelota naranja. Bueno, vemos si se hunden o flotan. ¡Sí! Pero primero... ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Sí! ¡Esas pelotas de tenis flotan! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ey! ¡Otra! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Veamos! ¡Stanley! ¡Ja, ja! ¿Este es Stanley? ¡Wow! ¡Hola, Stanley! ¡Ja, ja! ¡Sí! Parece un juguete de Stanley. ¡Muy bien! Stanley es un velociraptor, ¿sabían? ¡Sí! Es un dinosaurio muy feroz, pero también es muy gentil. ¿Listo, Stanley? ¡Veamos si te hundes o flotas! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Stanley flota! Parece que nos quedan algunas cosas, así que las arrojamos todas juntas. ¡Sí! No olvidemos esto y esto. ¡Ja, ja, ja! Ok. ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue muy divertido! ¡Ver qué elementos se hunden y qué elementos flotan! ¡Realmente me encanta divertirme y aprender con ustedes! ¡Ja, ja, ja! Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrear mi nombre? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡B-L-I-P-P-I! ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Solo bromeo! ¡Wow! ¡Ey! ¡Soy yo, Blippi! ¡Y miren lo que estoy haciendo! ¡Sí! ¡Estoy de excursión! ¡Wow! ¡He estado caminando durante mucho tiempo hoy! ¡Sí! ¡Y creo que llegué a la cima de una montaña! ¡Wow! Esta montaña tiene un montón de arbustos, hierba, árboles... ¡Wow! ¡Y rocas realmente grandes! ¡Qué genial! ¡Wow! ¡Me encanta ir de excursión! Porque sales a la naturaleza, hueles al aire fresco... ¡Ah! ¡Wow! ¡Y miren lo alto que estamos aquí en la montaña! ¡Pueden ver muchas montañas más! ¡Hola, montañas! ¡Hola, montañas! ¡Wow! ¿Oyeron ese eco? ¡Ja, eso es genial! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ah! ¡Oh! ¡Miren! ¿Pueden verlo? ¡Eso parece un gran domo! ¡Sí! ¡Y ahí debe haber un gran telescopio! ¡Sí! ¡Hoy estamos en el observatorio del Monte Wilson! ¡En el Monte Wilson, en California! ¡Y esto va a ser muy divertido! ¡Vayamos a explorar! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Este domo es enorme! ¡Wow! ¡Es tan grande! ¡Definitivamente hay un telescopio ahí dentro! ¡Sí! ¿Saben lo que es un telescopio? ¡Sí! Es un equipo sofisticado utilizado para observar el espacio exterior. Pueden ver planetas, también estrellas y todo tipo de cosas geniales. ¡Sí! Las personas que van al espacio exterior se llaman astronautas. ¡Sí! Pero las que están en la Tierra estudiando el espacio exterior se llaman astrónomos. ¡Hoy ustedes y yo podremos ser astrónomos! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¿Oyeron ese eco? ¡Sí! ¡Eso es porque estamos en el domo! ¡Qué genial! ¡Sí! Y hablando de genial... ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Este es el telescopio! ¡Oh! ¡Me encanta este color! ¡Sí! ¡Es el color azul! ¡Y creo que lo saben! ¡Es uno de mis dos colores favoritos! ¡Wow! ¿Saben cómo funciona un telescopio? Sí. Básicamente, hay una abertura arriba con un cristal y entra luz desde una estrella o un planeta y después rebota en unos espejos y luego va al ocular. ¡El ocular! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren esto! ¡Sí! Esto es por donde miras cuando tratas de ver las estrellas con el telescopio. ¡Wow! ¡Sí! ¿Quieren ver lo que podríamos encontrar con este telescopio si fuera de noche? ¡Sí! ¡Uh! ¡Sí! ¿Vieron eso? Ese es el planeta Saturno. ¡Wow! Y sé que es Saturno por todos esos coloridos anillos. ¡Grandioso! ¡Uh! ¿Y qué es eso? ¡Sí! Es el planeta Júpiter. Es el planeta más grande de nuestro sistema solar. ¡Wow! ¡Es tan grande! ¡Wow! Y parece que Júpiter tiene muchas lunas. ¡Wow! ¡Sí! El planeta Tierra solo tiene una luna. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Sí! ¡Parece la galaxia de Andrómeda! ¡Esa es la galaxia más cercana a nuestra galaxia! ¡Y a la nuestra la llamamos Vía Láctea! ¡Wow! ¡Oh! ¿Y qué es eso? ¡Uh! ¡Oh! ¡Es la nebulosa de Orión! ¡Sí! ¡Ahí es donde nacen todas las estrellas de nuestra galaxia! ¡Wow! ¡Ja ja! ¡Este telescopio es impresionante! ¿Y cómo ve todas estas cosas en el espacio exterior, ya que están en diferentes lugares? Bueno, eso significa que este telescopio se mueve. ¡Ja ja ja! ¡Tal vez podamos ir al tablero de control y mover el telescopio! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ja ja! ¡Wow! ¡Muchas escaleras! ¡Ja ja! ¡Wow! ¡Ja ja! ¡Oh! ¿Cómo te llamas? ¡Hola! Soy Tom. ¡Oh! Encantado de conocerte, Tom. Soy Blippi. ¿Qué estás haciendo? Encantado de conocerte. Soy el operador del telescopio. ¡Oh! ¿El operador del telescopio? ¡Sí! Eso significa que aprietas botones para hacer que el telescopio vaya a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Así es. ¡Wow! ¿Por qué tienes una computadora aquí, Tom? Esto me dice la dirección de lo que quiero observar. Si quiero ver esta estrella, me dice dónde buscar. ¡Wow! ¡Eso es increíble! Necesita una computadora para tener la dirección de, digamos, un planeta o una estrella y que le diga hacia dónde apuntar el telescopio. Así es. ¡Wow! Eso es grandioso. ¿Y por qué tienes un reloj aquí también? Bueno, tengo que decir la hora. Es la hora estelar. ¡Uh! ¿La hora estelar? Exactamente. Se llama reloj sideral. ¡Uh! ¿Un reloj sideral? ¡Oh! Eso tiene sentido. Sí, no puedes mirar las estrellas durante el día. ¡Ja, ja! ¡Uh! ¿Y qué son todos estos botones? Son para mover el telescopio. Para apuntar el telescopio a la estrella u objeto que quiero mirar. ¡Uh! N-E-S-O. Norte, este, sur, oeste. Así es. ¡Wow! ¡Genial! Y Tom, ¿te importaría si nosotros operamos el telescopio y hacemos que algo se mueva? ¡Claro! Primero abramos el domo. ¡Genial! ¿Podrías apretar ese botón, por favor? ¿Este botón? Sí. Muy bien. ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¿Qué te parece? Eso fue increíble. ¡Ja! Gracias por dejarme hacer eso. ¿Y qué más hace el telescopio? Bueno, podemos mover el domo para que apunte en diferentes direcciones. Espérame aquí un segundo. Déjame mostrarte. ¡Ok! ¿Estás listo? ¡Sí! Ok. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te pareció? ¡Wow! ¡Fue increíble! Muchas gracias por mostrarme este impresionante telescopio Fue un placer, Blippi Muy bien, hasta luego Hasta luego Adiós Adiós ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Estamos en el Museo de Astronomía! Sí, y en este lugar tienen mucha maquinaria antigua y genial Que solían usar para aprender sobre el espacio exterior ¿Entramos? ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! Estas parecen... ruedas ¡Sí! ¡Como las de un auto! ¡Wiu! ¡Wiu! ¡Ja, ja, ja! Pero en realidad, estas son ruedas que estaban en el domo para que éste pudiera girar ¡Qué genial! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Sí! ¡Yo sé lo que es esto! ¡Yo sé lo que es esto! ¡Se parece a un telescopio! ¡No creen! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pueden ver estrellas con esto! ¡Planetas! ¡Wow! ¡Otras galaxias tal vez! ¡Ja, ja! ¡Genial! ¡Ups! ¡Disculpe! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren! ¡Este es un trozo muy grande de vidrio! ¡Wow! ¡Sí! ¿Recuerdan cómo funcionan los telescopios? ¡Sí! Hay un espejo y otro espejo y la luz rebota y finalmente, después de que rebota en un par de espejos, bueno, entra en el ocular. Y este pedazo de vidrio solía tener plata en él, por lo que era muy brillante como un espejo. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Hablando de espejos! ¡Miren! ¡Hay un espejo justo ahí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hola! ¡Sí! Este espejo era de un telescopio real. Uno muy antiguo, por supuesto. ¡Sí! Porque estamos en un museo. Bueno, ¿seguimos aprendiendo sobre telescopios y el espacio exterior? ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren eso! Otro telescopio. Y este es el telescopio solar de 150 pies. Solar significa sol. ¡Sí! Con este telescopio podemos ver el sol. Ok. Antes de entrar, tengo que decirles que nunca miren al sol a menos que tengan un telescopio solar. ¿Ok? Es muy importante. No es bueno para nuestros ojos. ¡Buen trabajo! Muy bien. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Genial! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren todos estos gráficos e imágenes! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Y algunas fotos del sol! ¡Sí! Estamos en el lugar correcto para encontrar el telescopio solar. ¡Veamos! ¿Dónde podría estar? ¡Hmm! ¡Oh! ¡Wow! ¡Genial! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Wow! ¡Es tan increíble! ¿Y recuerdan que dije que era el telescopio solar de 150 pies? ¡Sí! ¡Eso es porque el telescopio en sí es de 150 pies de altura! ¡Sí! ¡Eso es muy alto! ¡Son alrededor de 50 metros! ¡Wow! Muy bien. Nunca deben mirar directamente al sol, ¿ok? Y la única razón por la que vamos a ser capaces de ver el sol es porque estamos usando un telescopio solar. No un telescopio normal. Un telescopio solar. Muy bien. ¿Están listos? ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Genial! ¡Miren esto! ¡Wow! ¿Pueden verlo? ¡Sí! Esta es una imagen en vivo de nuestro sol. ¡Sí! Esta luz está bajando e impactando en este papel blanco. ¡Sí! Por lo que podemos ver nuestro sol en este momento. ¡Esto es maravilloso! ¡Wow! ¡Me encantan los telescopios solares! ¡Sí! ¡Wow! Creo que estamos en el espacio exterior. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡despegue! Despegar al espacio nos vamos, con fuerza nos vamos elevando, las estrellas se están acercando, en cohete ahora estamos volando. El cohete soy al espacio te llevaré, probablemente extraterrestres vas a conocer, aventuras espaciales nos esperan hoy. Entre estrellas y planetas vamos rápido, ahora ponte el cinturón, pues no hay gravedad, y en el espacio podemos flotar. Puedes ver la tierra, puedes ver la tierra, ese es nuestro hogar, a casa volvemos, con la humanidad. Despegar al espacio nos vamos, con fuerza nos vamos elevando. Las estrellas se están acercando, en cohete ahora estamos volando. Despegar al espacio nos vamos, con fuerza nos vamos, con fuerza nos vamos, con fuerza nos vamos, con fuerza nos vamos. Y el espacio conocer. Es nuestro planeta. Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¡Guau! Y todos estos planetas giran alrededor de nuestro Sol. Y nosotros estamos en la galaxia Vialáctea. ¡Es tan genial! ¡Guau! ¿No fue un día muy divertido? Sí, yo me divertí mucho con ustedes, aprendiendo sobre el espacio exterior. Sí, ¿no son grandiosos los telescopios? Sí, es tan genial poder ver el espacio exterior, ver planetas, estrellas y todo tipo de cosas geniales. Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrear mi nombre? B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Vengan! ¡Hola! ¡Soy yo, Blippi! ¡Y hoy estamos en Odyssey, en Scottsdale, Arizona! ¡Vengan! ¡Esto va a ser genial! ¡Creo que hoy ustedes y yo deberíamos aprender sobre animales! ¡Guau! ¡Miren este lugar! ¡Oh! ¡Son como gotas de lluvia! ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ok! ¡Vamos por aquí! ¡Oh! ¡Casi llegamos a la cima! ¡Guau! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Esto será tan divertido! ¡Vieron eso! ¡Toqué con dos dedos la parte de atrás de la cabeza y la espalda de este esturión ruso! ¡Oh! ¡Parece que le gustó! ¡Guau! ¡Guau! ¡Jeje! ¡Se siente genial! Es duro, pero también tiene como una especie de capa de lodo resbaladizo. ¡Ja, ja! ¡Ayuda a mantener alejados a los parásitos! ¡Oh! ¡Aquí hay otro! ¡Wow! ¡Jeje! ¡Esto es genial! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Toqué a la raya de aguijón suavemente con mis dos dedos en su lomo! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ahora toquemos otra! ¡Oh! ¡Hay una justo aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Eso es gracioso! ¡Uh! ¡Ven aquí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Son tantos! ¡Wow! ¡Miren! ¡Esa está descansando en el suelo! ¡Esa es diferente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí viene una! ¡Oh! ¡Ey! ¡Describiré cómo se siente! ¡Se siente como... ¡Oh! ¡Aquí hay una más! ¡Wow! 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 ¡Ahora sí sé cómo se siente! ¡Se siente como... ¡Un osito de goma de agua! ¡Muajaja! ¡Tan resbaloso y suave al mismo tiempo! ¡Pero también muy firme! ¡Wow! ¡Esto es divertido! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, Blippi! ¿Qué estás haciendo? Solo estoy aquí mirando a mi pez favorito, el pez espátula. ¡Uh! ¡Pez espátula! ¡Eso es genial! ¡Lo es! ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Blippi! ¡Wow! ¡Es genial poder ver el detrás de escena del acuario! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Es impresionante! ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tantos trabajadores geniales aquí! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Estamos sobre un acuario! ¡Wow! ¡Hay tanta agua! ¡Y tantos peces allí abajo! ¡Wow! ¡Ok! ¡Síganme! ¡Wow! ¡Miren esta sala! ¡Wow! ¡Hay tanto equipo de buceo aquí! ¡Tanques! ¡Trajes de neopreno! ¡Wow! ¡Ok! ¡Tenemos que llevar este pescado a los tiburones! ¡Deben tener mucha hambre! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja! ¡Ok! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Quién dibujó esto es un gran artista! ¡Muestra las diferentes partes del tiburón! ¡Sí! ¡Como las branquias! ¡Oh! ¡Ja! ¡Wow! ¡Miren! ¡Bueno! ¡Llegamos! ¡Aquí tienes! ¡Hola! ¡Gracias! ¡De nada! ¿Cómo es tu nombre? ¡Mi nombre es Dani! ¡Oh! ¡Ella es Dani! ¿Y qué estás haciendo aquí? ¡Pues estamos aquí con Katy y ella está alimentando a nuestros tiburones ahora! ¡Wow! ¡Miren! ¡Ven los peces ahí abajo! ¡Miren! ¡Wow! Entonces, ¿por qué ya tienen una vara pescado? Así es como les llevamos comida a nuestros tiburones. Como están bastante bajo en la columna de agua, necesitan una herramienta larga para llevar la comida a sus bocas. ¡Ok! Entonces, sostienen la vara con un pescado en la punta y luego los tiburones suben y tienen su cena. ¡Ja! ¡Esto se ve divertido! ¡Wow! ¡Esos peces se ven grandes! ¿De qué tamaño es el pescado que le dan de comer? Es como así de grande. Se llama pez azul porque tiene un tono algo azulado. ¡Ok! Ese es el pez azul y es como así de grande. Entonces, ¿qué tipo de pescado es el que traje yo? Pues, tú trajiste algo de arenque, que es el pescado grande aquí. ¡Ok! Y luego, algo de capelán, que es el pescado pequeño. ¡Ok! ¡Ah! ¡Qué interesante! ¡Oh! ¡Ey! Es genial ver cómo otra persona lo hace. Pero, oye, ¿puedo yo alimentarlos? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Ok! ¡Está bien! Solo ponte tus guantes porque los pescados pueden ser apestosos. ¡Ok! ¡Claro! Me pondré los guantes así mis manos no huelen a pescado. ¡Por semanas! ¡Ok! Ya tengo mis guantes puestos. ¡Aquí vamos! ¡Un guante! ¡Dos guantes! ¡Muy bien! ¿Ahora qué hago? Tomaremos este balde con pescado que trajiste de la cocina e iremos hacia allí. Está bien. Muy bien. ¡Ok! ¡Muy bien! ¡De acuerdo! ¡Iremos a nuestra plataforma de alimentación! ¡Ok! Ni bien subamos, los peces ya estarán listos para nosotros. ¡Ok! ¡Wow! ¡Miren! ¡Estoy en la plataforma! ¡Wow! ¡Wow! ¡No hay barreras entre los peces y yo! ¡Ok! Creo que voy a saltar. ¡Oh, no! ¡Ja, ja! Solo bromeaba. Muy bien. Aquí vamos. ¿Puedo tirar uno por vez? Sí, como tú quieras. Uno por vez o todos juntos. ¡De acuerdo! ¡Disfruten, peces! ¡Wii! ¡Wow! ¡Mírenlos! ¡Realmente disfrutan esta comida! ¡Wow! ¡Mírenlos! ¡Se acercan a la superficie! ¿Por qué saben que les estoy dando esta deliciosa comida? ¡Aquí va! ¡Wii! ¡Wii! ¡Wow! Aquí tienes, ¿ves? ¡Ja, ja! ¿Te gusta? ¡Ja, ja, ja! Creo que esta comida les parece deliciosa. ¡Ja, ja! Ok, queda un poco más. ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Eso fue muy divertido! ¡Ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Está alimentando una tortuga! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hay tantas cosas geniales aquí! ¡Wow! Ok, vamos hacia allí. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Ju, ju, ju! ¡Wow! ¡Muy bien! ¿Qué estás haciendo? Estoy alimentando a Greta, nuestra tortuga marina verde. ¡Uh! ¡Está alimentando a Greta! ¡Ese es un lindo nombre! Y esta es Greta. ¿Ven a Greta? ¡Hola, Greta! ¡Hola! ¡Uh! ¿Qué le gusta comer? A Greta le encanta la lechuga, pero también le gusta comer pepino, ajíes y a veces hasta zanahorias. ¡Uh! ¡Oh, lechuga, ajíes, pepinos y zanahorias! Parece que Greta es muy sana. ¡Ja, ja! ¿Puedo intentar alimentarla? ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Muy bien! ¿Cómo lo hago? ¿Solo un poquito? Sí, puedes darle un poco, la hoja entera, solo arrójala frente a ella. ¡Aquí tienes, Greta! ¡Wow! ¡Oye, qué haces! ¡Está detrás de ti! ¿Arroja un poco más? ¡Oh, eso es! ¡Claro, eso es! Solo tiene que ver la comida. ¡Oh, está bien! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Greta tiene hambre! ¿Aquí tienes, Greta? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Greta es muy grande! ¿Sabes cuánto pesa ella? Pesa un poco más de 100 libras. ¡Oh, wow! ¡100 libras! ¡Wow! ¡Ja! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Probemos con una gran hoja! ¡Veamos a Greta comer una gran hoja! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡Está justo ahí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Hey! ¡Ja! ¡Hola! ¡Esa es una gran hoja de lechuga! ¡Hola! ¡Hey! ¡Hola! ¡Vamos! Como estuvimos tocando animales, creo que deberíamos ir al baño para lavar nuestras manos. ¡Vamos! ¡Ok! ¡Bienvenidos al baño! ¡Wow! ¡Miren! ¡Miren! ¡Este baño está debajo del agua y, de hecho, ganó el premio al mejor baño de Estados Unidos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Puedes lavarte las manos y ver a los tiburones y también a los peces! ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Ya me lavé las manos! ¡Ahora iré a secarlas! ¡Y tú, disfruta la vista! ¡Ok! ¡Bajemos la escalera mecánica al océano profundo! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es como si estuviéramos bajo el agua! ¡Miren por aquí! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Les presento la exhibición del océano profundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Oye! ¿Qué haces ahí? ¡Ven aquí abajo! ¡Ja, ja, ja! 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 marino. ¡Oh! ¡Hay otro justo ahí! ¡Oh! ¡Es tan grande! ¡Oh! ¡Es genial! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Wow! ¡Hola! ¡Oh! ¡Wow! Y de hecho aquí también hay una poca. Vamos a buscarla. ¡Oh! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Hola! ¿La ves justo ahí? Esa es una foca. ¡Hola! Entonces, hay tres leones marinos aquí y una foca. Y la forma más fácil de diferenciarlos es esta. ¡Les mostraré! Bueno, si eres un león marino, usas tus aletas delanteras para, ah, bueno, caminar. ¡Ah, sí! ¡Ja, ja! ¡Uy! Pero las focas no hacen eso. Las focas... ¡Oh! ¡Hola! ¡Ja! ¡Oh! ¡Tú eres curioso! ¡Ja, ja! ¡Muy curioso! ¡Oh! Ese es el león marino y camina con sus aletas. ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Son animales muy inteligentes! ¿Ven cómo me sigue? Trataré de cambiar de dirección. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Ok. Y las focas, ellas no caminan así. Así que, este es un león marino. ¡León marino! Y las focas no tienen tanta fuerza aquí y son más bajas y gruesas. Así que hacen esto. ¡Caminan de este modo! ¡Es gracioso! ¡Wow! ¡Qué criaturas magníficas! ¡Míralas por un rato más! ¡Wow! ¡Pingüinos! ¡Sí! Estamos tras bastidores en el acuario y vamos a conocer algunos pingüinos. ¡Vamos! ¡Muy bien! Vamos a caminar despacio y haciendo muy poco ruido. ¡Oh! ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Hatch! ¡Uh! Se llama Hatch. Bueno, ¿y qué haces aquí? Trabajo con los pingüinos y los reptiles. ¡Uh! ¡Pingüinos y reptiles! ¿Ven a los pingüinos ahí atrás? ¡Oh! ¡Hola! Estos son los únicos dos pingüinos aquí. ¡Oh, no! Tenemos más amigos que ya vienen. ¿Te gustaría tomar un juguete? ¡Vamos a jugar con ellos! ¡Claro! Muy bien. Tomemos un juguete y vamos a ver más pingüinos. ¡Ah! ¡Ahí vienen! A los pingüinos les gusta que haya mucho movimiento con sus juguetes. Aquí tenemos a Violet que ya vino a saludar. ¡Ah! Parece que le gusta mi sombra, ¿no? Eso en verdad sucede. A los pingüinos les gustan los colores contrastantes. También pueden ver muy bien los colores. Tienen bastones y conocen sus ojos como nosotros. ¡Ok! Aunque son aves, se están comportando como gatitos, ¿no? Solo un poco. Les gusta jugar con muchos tipos de juguetes diferentes. Y, al igual que los gatitos, nos dicen cuando quieren que los toquemos. ¡Ok! ¡Ah! ¡Interesante! ¡Es genial! ¡Oye! ¡Acércate! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los pingüinos son tan graciosos! ¿De dónde son estos pingüinos? Estos pingüinos son de Sudáfrica. Y tenemos a 32 de ellos aquí en el acuario. ¡Guau! ¿32 pingüinos aquí? ¿Y estos son de Sudáfrica? ¡Así es! ¿No de la Antártida? No de la Antártida. De hecho, son una de varias especies de pingüinos que prefieren un clima cálido. ¡Oh! Está bien. Eso es genial. Interesante. Clima cálido y pingüinos. Creo que se aprende algo cada día. Oigan, sentémonos por aquí. Y luego Hatch traerá a un pingüino. ¡Oh! Estoy tan emocionado. Podré tocar a un pingüino. ¡Uh! ¡Hola! Ok. Bueno, voy a tocar al pingüino con dos dedos suavemente en el lomo. Ok. Eso es. ¿Estás lista? Claro. ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¿Te gustó? ¿Se sintió tan suave? Sí, ¿te gustó? ¿Sabías que los pingüinos tienen 70 plumas por centímetro cuadrado? Sí, y son muy pequeñas y muy densas. ¿La puedo tocar de nuevo, Hatch? Sí, adelante. Ok. ¿Se siente bien? ¿Te gusta? ¡Oh! Se está luciendo para ti. ¡Oh! ¿Qué significa cuando sacude su cabeza? Eso significa que está muy contenta y puede que tú seas su nuevo novio. ¡Oh! ¡Oh! Espero que no quiera un beso. ¡Oh! ¡Hola! Este es un pequeño pingüino azul. Es muy pequeño. ¡Wow! Aquí se muestran los tamaños de diferentes pingüinos. ¡Oh! Como el pingüino que conocí hoy. Un pingüino africano. ¡Wow! Y se hacen más y más grandes. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren qué grandes son! ¡Wow! ¡Miren qué grande es este pingüino! ¡Wow! ¿Cuatro pies de altura? ¿Uno punto tres metros de alto? ¡Vaya! ¡Miren qué grande es! ¡Oh! ¡Wow! Ese es un pingüino emperador. ¡Pipi! ¡Wow! ¡Miren! ¡Un tucán! ¿Vieron su pico? ¡Oh! Se parece a la forma de una banana. Una banana muy colorida. ¡Ja! ¡Allí hay otra ave! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hola! ¡Ja! ¡Un papagayo de colores! ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Ja! ¡Wow! Parece que es amarillo, azul y en su cabeza es verde. ¡Ja! ¡Ey! Oigan, aquí hay otro animal que les quiero enseñar. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren! ¡Miren este animal! ¡Se mueve muy despacio! ¡Ja! ¿Saben qué animal es? ¡Sí! ¡Este es un perezoso! ¡Actuemos como un perezoso juntos! ¡Hola! ¡Joder! ¡Sí! ¡Qué gracioso! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Wow! ¡Miren! ¡Esas son nutrias! ¡Y son tan tiernas! ¡Miren cómo van bajo el agua! ¡Wow! Apuesto a que pueden contener la respiración por mucho tiempo. ¡Wow! ¡Son tan rápidas! ¡Oh! ¡Aparecen como gatos acuáticos! ¡Pero no son gatitos! ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Una más! ¡Wow! ¡Genial! ¡Wow! ¡Fue muy divertido aprender sobre todas estas criaturas en Odyssey en Scottsdale, Arizona con ustedes! Bueno, este es el final del video, pero si quieres ver más videos, solo tienes que buscar mi nombre. ¡Vale! ¿Quieres denetrear mi nombre conmigo? ¿Listo? ¡B-L-I-B-P-I! ¡Lipi! ¡Buen trabajo! Bueno, ¡hasta pronto! ¡Hola! ¡Soy yo, Mika! ¡Y hoy estoy en la Fundación Leng en Los Ángeles, California! Y aquí puedes adoptar un perro o un gato y ellos pueden ser parte de tu familia. ¡Oh! ¡Hay un perrito aquí! ¡Oh! ¡Hola! ¡Soy Mika! ¡Hola! ¡Soy Megan! ¡Hola, Megan! ¡Gusto en conocerte! ¡Igualmente! ¡Ella es Willow! ¡Oh! ¡Hola, Willow! ¡Oh! ¡Siempre es importante preguntar antes de acariciar a un animal! ¿Ah! ¿Puedo acariciar a Willow? ¡Sí, claro que puedes! ¡Ok! ¡Solo agáchate para estar a su misma altura y pon tu puño para que te olfatee! ¡Ok! ¡Willow! ¡Willow! ¡Oh! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Qué dulce! ¿Hay más animales adentro? ¡Sí, hay más! ¡Oh! ¡Vayamos a conocerlos! ¿Quién es este pequeñito? ¿Cuál es su nombre? Se llama Sprout. ¡Oh! ¡Sprout! ¡Qué bonito nombre! ¡Hola, Sprout! Tengo unos premios aquí para Sprout. ¿Puede comer premios? ¡Sí, puede! Ok. A ver, ¿quieres un premio? ¿Creen que a Sprout le gustan los premios? ¡Oh! ¿Podemos bajarlo un momento al suelo para ver si quiere jugar con nosotros? ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué lindo juguete chillón! ¡Es una serpiente rosa! Entonces, cuando alguien adopta un animal, ¿qué necesita para poder cuidarlo? Sí, para los perros es necesario tener una correa, un collar, un arnés, comida, recipientes y muchas juguetes. ¡Wow! Comida, recipientes, juguetes y mucho tiempo para cuidar bien de un animal. Así es. Necesitas muchas cosas. ¡Oh! ¿Y es diferente para los gatos? Sí, para los gatos se necesita comida, recipientes, una litera, arena y algunas cosas para afilarse las uñas. ¡Oh, sí! ¡Los gatos aman arañar! Y una transportadora por si necesitan ir al veterinario. ¡Oh, wow! Entonces, recibes muchas cosas cuando adoptas a una mascota aquí. Sí. Sí, les damos a las personas la comida que suelen comer y algunos juguetes. ¿Y de dónde sacan todos estos juguetes? Tienen muchas cosas divertidas para jugar aquí. Recibimos muchas donaciones. ¿Oh, sí? La gente que tiene cosas extras nos las da. Es una ayuda muy importante para nosotros. ¡Wow! ¡Qué gran idea! Donar juguetes para que estos animales puedan jugar con ellos. ¡Oh! ¿Qué es este juguete? ¿Y de dónde salen estos animales? Rescatamos a estos animales de varios refugios. Los refugios están llenos de animales, así que nos los llevamos y les encontramos un nuevo hogar. ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¿Y las personas que quieren adoptar una mascota, qué tienen que hacer? Hacemos que vengan a conocer a los animales después que llenen un formulario para poder encontrar al animal indicado para su familia. ¡Wow! ¡Eso es grandioso! Es muy divertido jugar con gatos y perros, pero también es muy importante recordar que es una gran responsabilidad. tener una mascota. ¡Wow! ¡Vengan a ver a esta perra! ¡Wow! ¡Qué raza de perro es! Es una cruza de bule americano. ¿Cruza de bule americano? ¡Wow! ¡Wow! ¡Esta es una perra grande! ¡Oh! ¡Y es muy cariñosa! ¿Cuál es su nombre? Eh, su nombre es Lady. ¡Hola, Lady! ¡Es muy cariñosa! ¡Oh! ¡Eres muy linda! ¿Qué es esto? ¿Es azul? ¡Es como un ratón con una súper larga cola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué linda! ¡Oh! ¡Esta perra es genial! ¡Oh! ¡Y me encanta su correa morada! ¡Uno de mis colores favoritos! ¡Me encanta tu correa! ¡Oh! ¿Y qué es esto que tiene en la barriga? Sí, bueno, estoy segura de que tuvo cachorritos. ¡Wow! ¡Cachorritos! ¡Eso es genial! ¿Y cuántos tuvo, sabes? Eh, no lo sé, pero creo que pueden tener hasta 10 cachorros. ¡Wow! ¡Esos son muchos cachorros! ¡Wow! ¡Oh, bueno! ¡Fue un gusto conocerte! ¡Gracias por jugar con nosotros! Melissa está lista para su cambio de vendas. Está bien, muchas gracias. ¡Oh! ¡Hola! ¿Y qué es este cuarto? Este es nuestro centro médico. ¡Oh! ¡Un centro médico! Así que aquí es donde traen a los animales que están enfermos o necesitan algún tipo de cuidado especial. ¿Qué le pasó en la pata? Tenía una pierna rota cuando la rescatamos. Así que por eso tiene un yeso. Está en recuperación. ¡Oh, qué bien! Espero que pronto se sienta mejor. Esperemos que así sea. Sí, puedo oírla ronroneando. Está ronroneando muy fuerte. Sí, los gatos ronronean cuando están de buen humor, ¿no? ¡Oh! ¿Y por qué está usando una flor amarilla muy grande? Se ve muy linda. Y el amarillo es uno de mis colores favoritos. Ese es un collar que impide que se arranque su vendaje. ¡Oh! Eso es muy inteligente. Y súper tierno. ¿Hay algún otro gato que podamos ver? Los hay. ¡Oh! Vayamos a ver más gatos. Siéntete mejor. ¡Genial! Bienvenidos al gatio. ¿Entienden? Gato, patio, es el gatio. Ahora, dijeron que había muchos más gatos aquí. Hmm. ¿Me ayudarían a encontrarlos? ¡Grandioso! Ok. ¡Wow! Miren todo esto. Parece como algo que veríamos en un patio de juegos. Los gatos pueden trepar por aquí y... ¡Rasguñar! ¡Oh! ¡Vengan aquí! ¡Shh! Veo un gato. ¿Ustedes lo ven? Oh, está dormido. Encontramos a nuestro primer gato. ¡Buen trabajo! Mmm. Oh. Hay otro gato aquí. ¿Lo ven? ¡Hola, gato! ¡Ese gato se ve muy suavecito! Y aquí hay otro gato. ¡Hola, gatito! ¡Wow! Así que encontramos uno, dos, tres gatos hasta ahora. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Mmm. ¿Ven algún otro gato? ¡Ah! Vengan, acérquense. Abajo, aquí en el suelo. ¡Hay dos gatos ahí! ¡Se están abrazando! ¡Ah! ¡Me pregunto si son mejores amigos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, gatitos! ¡Y son tan lindos! Así que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco gatos hasta ahora! ¡Me pregunto si hay más! ¡Oh, wow! Hay agua y un poco de comida aquí. Cuidan muy, muy bien de los gatos. ¡Oh, miren aquí abajo! ¡Hay unas cajas! Hay unas mantas aquí para que los gatos puedan estar cómodos y abrigados. ¡Oh, miren! Tiene la forma de la cara de un gatito. ¡Es genial! No veo ningún gato más. ¿Ustedes? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Veo uno aquí! ¡Oh, por favor! ¡Shh! Este gatito está tomando una siesta. ¡Wow! ¡Se ve muy cómodo! ¡Ah! Me pregunto si los gatos sueñan. Así que, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis gatos. ¡Encontramos seis gatos! ¡Gracias por encontrar gatos conmigo! ¡Me pregunto qué más hay aquí! ¡Vamos! ¡Miren esto! ¡Estoy en un cuarto de gatos! ¡Aquí es donde todos los gatos vienen a pasar el tiempo y relajarse como este! ¡Wow! ¡Hola! ¡Soy Mika! ¡Este cuarto es tan genial! ¡Oh! ¡Hay un árbol aquí! ¡Wow! ¡Apuesto a que a los gatos les gusta arañar el árbol! ¡Tal vez se rascan contra él! ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Y hay muchas cosas para trepar! ¡Miren este juguete con forma de ratón! ¿Qué más hay por aquí? ¡Wow! ¿Saben lo que es esto? ¿Este largo y amarillo tubo? Los gatos pueden trepar por aquí y luego pasar por adentro del tubo. ¡Oh, tal vez hayan visto algo así en un patio de juegos! ¡Deben divertirse muchísimo aquí! Y cada uno de estos cubículos es donde los gatos vienen y toman una siesta. ¿Hay algún gato aquí? ¡Oh! ¡Hay un gatito ahí! ¡No lo sabía! ¡Hola! ¡Hay dos gatos ahí! ¡No los había visto! ¡Hay dos gatos pasando el rato! ¡Oh! ¡Un osito de peluche! ¡Me pregunto si a los gatos les gusta dormir con peluches! ¡No es tan tierno! ¡Oh! Bueno, aquí tengo un juguete para gatos. ¿Habían visto algo así? Veamos si alguno de estos gatos quiere jugar con él, ¿ok? ¡Ah! ¿Alguien quiere jugar conmigo hoy? ¿Qué tal tú? Este gato está como, por favor no me molestes, quiero tomar una siesta. Ok, entiendo, ya me voy, ¿ok? ¡Ey, miren! Hay un gran recipiente de agua aquí, porque es importante que los gatos estén hidratados. Igual que nosotros. ¡Ey! Hay algo más donde pueden trepar. Y miren, tienen agujeros para que puedan entrar y ponerse cómodos. A los gatos les gusta dormir mucho. ¡Ey, Megan! ¡Hola! ¡Oh, por favor! ¿Quién es? Tengo una última amiga para presentarte. ¡Ella es Memphis! ¡Oh, es adorable! ¿Puedo cargar a Memphis? ¡Sí! ¡Oh, miren a esta pequeña gatita! ¿Qué edad tiene Memphis? Tiene ocho semanas. ¿Ocho semanas? ¡Es una gatita bebé! ¡Wow! ¡Memphis es una nueva integrante del mundo! ¡Oh! Espera, ¿es Memphis de Memphis? Creo que no. No sé de dónde salió el nombre de Memphis. Es un nombre muy lindo. Así que, Memphis tiene ocho semanas. ¿Qué es lo que le gusta hacer? Ella juega con sus dos hermanos. ¿Tiene dos hermanos? Sí, tiene dos hermanos. ¡Oh, qué divertido! ¡Wow! ¡Los gatos bebés son muy pequeñitos! ¡Oh! ¡Un placer haberte conocido, Memphis! ¡Oh, por favor! Hacen un gran trabajo cuidando de todos los animales. ¡Oh, gracias! ¡Oh! Gracias por dejarme pasar tiempo contigo, Memphis. ¡Oh! ¡Eso fue muy divertido! Pasamos el día con perros y gatos también. Y aprendimos cómo cuidar de las mascotas y adoptarlas para que sean parte de nuestra familia. ¡Oh! ¡Los gatos y perros son geniales! Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Deletrearían mi nombre conmigo? ¡Genial! ¡M-E-E-K-A-H! ¡Mika! Bueno, gracias por aprender conmigo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Soy yo, Mika. Y hoy estamos en Southern Hill Farms en Clermont, Florida. Esta granja es tan genial porque cultivan flores y también frutas. Así que hoy quiero recoger algunos arándanos, hacer limonada de arándanos y encontrar algunos hermosos girasoles. ¡Me encantan los girasoles porque son amarillos! ¡Uno de mis colores favoritos! ¡Acompáñenme! ¡Oh, genial! Estos son botes que puedes usar para recoger arándanos cuando ya están maduros. ¡Es muy divertido! ¡Oh! Vengan aquí, miren esto. ¡Ja! ¿Alguna vez habían visto arena en una granja? Sí, puede que no esperen ver arena en una granja. Pero esta arena es realmente suave y fina y se llama arena de azúcar y es muy útil para los arándanos. Con esta arena, el agua se drena rápidamente, lo que es importante porque los arándanos no crecen en mucha agua. Esta arena es muy divertida para jugar y tocar, pero es muy importante para los arándanos. Así que voy a dejarla ahí. ¿Quieren recoger arándanos conmigo? ¡Vamos! ¡Ey, miren esto! Es un arbusto de arándanos o una mata. Vengan, acérquense un poco más. ¿Ven? ¿Qué hay? ¡Oh! Un tallo y las hojas. Y miren, la fruta, la mejor parte. Bueno, ven como algunas de estas vallas son de diferentes colores. Hay moradas, azules y verdes. ¿Saben qué valla está madura? Así es. Esta, la azul. Esas son las que debemos recoger. Y madura significa que están completamente crecidas y listas para comer. Son tan lindas. Son tan lindas. ¡Ya sé! Podríamos recoger 20 arándanos maduros. ¿Contarían conmigo? ¡Genial! Aquí tenemos uno. ¡Oh! Aquí hay otro. Dos. ¡Oh! Hay uno aquí abajo. Tres. Cuatro. ¿16? ¡Oh, ya casi! ¿17? ¿18? ¿19? ¡Oh! ¡20! ¡20 arándanos maduros! Gracias por contar conmigo. ¿Ven? Pueden recogerlos del arbusto o pueden recogerlos del suelo, siempre que estén azules y maduros. ¡Oh! Estos van a saber muy bien en mi limonada de arándanos. Pueden hacer todo tipo de cosas con arándanos. ¿Qué les gustaría hacer con ellos? ¿Pueden hacer dulce o jalea para un sándwich con mantequilla de maní? ¿O pueden hacer un batido, panqueques de arándanos, pastelitos, bebidas, jugo? ¡Oh! ¡Hay tantas cosas que se pueden hacer con arándanos! ¿Seguimos buscando arándanos? ¡Ok! ¡Genial! ¡Vamos allá! ¡Dónde hay más! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Miren! ¡Es un arbusto de arándanos bebé! ¡Eh! Es mucho más pequeño que las otras plantas que vimos. Pero un día va a crecer mucho y fuerte y grande y tendrá una tonelada de arándanos en él. Notarán que las plantas jóvenes tienen pequeñas flores. ¿Ven? ¡Qué lindas! ¡Oh! ¡Veo otro arándano maduro! ¡Ey! ¡Mírenlo! ¿Ven cómo se ve blanco por fuera? Eso se llama floración. Y la floración es como un protector solar para el arándano. Lo protege contra el sol para que no reciba demasiado sol. ¡Ah! ¡Miren esto! ¡Es un gran tobogán amarillo! Tengo que subirme. Pero dejaré mis arándanos aquí para no derramarlos y que estén a salvo. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Ya veo! ¡Se usa el saco de papas para bajar por el tobogán! ¿Lo ven? Pones tus pies aquí, en el fondo. Te ubicas y luego ¡Woo! 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 ¡Oh! ¡Miren esto! Debe ser así de alto para subir solo. Todos los demás deben subir con un adulto. Muy bien. Veamos. ¡Oh! Creo que soy lo suficientemente alta para ir sola. ¡A deslizarnos! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡Guau! ¡Está muy alto! Y esta es una gran escalera. ¡Este tobogán va a ser increíble! ¡Miren lo alto que estamos! ¡Puedes ver toda la granja! Ok. Solo deslízate con los pies por delante. Ok. Ese era mi plan de todas formas. Bien. Entonces acomodamos el saco así. Me siento. Y primero los pies, que irán en este bolsillo de aquí. ¡Oh! Ok. ¿Quieren verme deslizar todo el camino hasta el final? ¡Muy bien! ¡Los veo allí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Woo! 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 ¡Eso fue muy rápido! ¡Fue grandioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! Pongamos esto aquí y... ¡Ah! ¡Mis arándanos! ¡Oh! ¡Ahí están! Ok. ¡Vámonos, arándanos! Y ustedes también, porque hay más cosas divertidas. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Es un carrusel! ¿Alguna vez habían estado en un carrusel? ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos. Arándanos abajo y a dar una vuelta. Hmm. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta este caballito! ¡Oh! ¡Es tan bonito! ¡Y con su pelo amarillo! ¡Oh! ¡Uno de mis colores favoritos! ¡Muy bien! ¿Estoy lista, caballito? ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos del otro lado! ¡Oh! ¡Creo que ya está por parar! ¡Wow! Deben esperar a que se detenga por completo antes de bajarse del caballo. Eso es lo más seguro. ¡Y estamos parados! ¡Eso fue muy divertido! Veamos qué más encontramos por aquí. ¡Wow! ¡Esta es una enorme almohada de salto! ¡Oh! ¡Vamos! ¡A saltar! ¡Wow! ¡Cómo rebota! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Esto es tan divertido! ¡Se imaginan si esto fuera realmente una almohada? ¡Oh! ¡Buenas noches! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Veamos qué más puedo hacer aquí! ¡Wow! ¡Puedo hacer una de mis cosas favoritas! ¡Una voltereta lateral! ¿Listos? ¡Wow! ¡Oh! ¡También puedo hacerla hacia el otro lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ey! ¡Pueden saltar conmigo! ¿Cuáles son sus saltos favoritos para hacer? ¡Pueden hacer esto! ¡Woohoo! ¡Pueden hacerlo hacia el otro lado! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Estoy muy emocionada por hacer limonada de arándanos! ¡Ya hice un montón de limonada aquí! ¡Para hacer limonada necesitas limones! ¡Y también azúcar para endulzarla! ¡Porque los limones son bastante agrios! ¡Y necesitas agua! Pero creo que necesitamos un limón más para esta limonada. Así que déjenme cortar uno aquí. Les mostraré cómo se hace. Y recuerden, solo los adultos deben usar cuchillos. Ok. Córtenlo por la mitad. Así. Y esto es un exprimidor. ¡Y voy a agregar esto a la jarra que ya preparé antes! ¡Yum! ¡Mmm! Ok. Y mi parte favorita. Tenemos un poco de jugo de los arándanos que me ayudaron a recoger. Lavamos los arándanos, los hicimos jugo. Y ahora tengo un delicioso jugo de arándanos para agregar a la limonada. Muy bien. ¡Wow! ¿No es un color muy bonito? Ok. Ahora tomen una cuchara y revuelvan. ¡Mmm! Huele dulce y a frutas. Ok. Creo que está bastante bien. Y ya tengo un vaso aquí para poder probarla. Tengo que asegurarme de que sepa bien. Muy bien. ¡Ups! Y... ¡Oh! Debería agregar algunos arándanos para hacerla súper especial. ¡Mmm! Ok. Veamos. ¡Oh! ¡Está muy, muy sabrosa! ¡Oh! ¡Me encantan los arándanos! Ok. Bien. Recogimos arándanos. Hicimos limonada de arándanos. ¿Y qué otra cosa quería hacer? Mmm... ¡Ah! ¡Encontrar girasoles! ¡Eso es! Me pregunto si hay girasoles por aquí. Tengo estos binoculares. Me ayudarán a mirar un poco más de cerca. Veamos. Mmm... ¿Dónde estarán? ¡Oh! ¡Veo girasoles allá! ¡Miremoslos de cerca! ¡Vamos! ¡Encontré los girasoles! ¡Oh! ¡Hay uno muy grande aquí! ¡Guau! ¡Es tan bonito! ¿Ven? El interior se parece mucho al sol. Y los pétalos alrededor parecen rachos de sol. ¿No es genial? Es como un gran y bonito sol. Y hablando de sol, ¿sabían que los girasoles son atraídos por el sol? Así que, si el sol está brillando por aquí, el girasol volteará así. Y si el sol está brillando por acá, el girasol volteará así. ¡Es tan genial! ¡Oh! ¡Son tan lindos! Así que, creo que ya hicimos todo lo que planeamos. Veamos, recogimos arándanos, hicimos limonada de arándanos y... ¡encontramos girasoles! ¡Ah! ¡Lo hicimos! ¡Gracias por su ayuda! Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Deletrarían mi nombre conmigo? ¡Genial! M-E-E-K-A-H Mica... Bueno, ¡nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ey! ¡Soy yo, Blippi! Y hoy, ustedes y yo visitaremos un parque temático. ¡Ja, sí! Y no cualquier parque temático, sino Fanspot América en Orlando, Florida. Me pregunto a qué atracciones podremos subirnos. Bueno, sé una cosa. ¡Todas las atracciones van a ser sopas rápidas! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Entremos! ¡Wow! Esta atracción se llama la Serpiente Marina. ¿Saben qué tipo de atracción es? ¡Es una montaña rusa! ¡Ja, ja, sí! ¡Wow! Las montañas rusas son increíbles porque van muy rápido. ¡Estoy muy emocionado! ¡So, vamos! ¡Wow! ¡Miren esto! ¿Lo ven? ¡Miren! La Serpiente Marina tiene escamas, algo así como un dragón. ¡Ja! ¡Oh! Y hay muchos asientos diferentes para escoger. ¿Podríamos sentarnos adelante? Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... ¡Seis! ¡Oh, wow! ¡Sentémonos en el número tres! ¡Wow! ¡Esto va a ser increíble! ¡Ja, ja! ¡Oh! Y recuerden que en una montaña rusa la seguridad ante todo. Hay que asegurarse de tener la barra para estar cómodos y seguros. ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡No puedo creerlo! ¡Nos subimos en la serpiente marina! ¡Vayamos a buscar otra atracción! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Estamos aquí en las tazas de té! ¡Ustedes y yo vamos a tener una fiesta de té! ¡Una agitada fiesta de té! ¡Wow! Pero antes de subirnos, asegurémonos de ser lo suficientemente altos, ¿ok? ¡Ok! ¡Parece que tenemos la estatura necesaria! ¡Ok! ¡Subamos! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Por supuesto! ¡Wow! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Miren esto! Cuando giro el volante... ¡Wow! ¡Puedo dar vueltas! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Busquemos la siguiente atracción! ¡Ribbit! ¡Ribbit! ¡Ja, ja! ¡Miren esto! ¡Estamos aquí en la rana saltarina, donde podemos saltar como una rana! ¡Ja, ja! ¿Quieren saltar como una rana conmigo? ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ja! ¡Uh! ¡Ajá! ¡Ribbit! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! En esta atracción vamos a subir muy alto y luego saltar! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Podemos escoger entre todas estas ranas! Esta Joe es de color rojo. Ruby es de color verde. Andy es de color azul. ¡Ja, ja! Destiny es de color rosa. Bob es de color amarillo. Y Sara es de color verde. ¡Ja, ja! Bueno, creo que es hora de subirme a la rana saltarina. ¡Ok! ¡Voy a subir! ¡Uh! ¡Creo que me subiré con Joe! ¡Uh! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ya tengo puesto el cinturón! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Estoy muy alto! ¡Hola! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Estoy saltando! ¡Ja, ja! ¡Ribbit! 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 ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Puedo ver mi casa desde aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Gracias, Giannica? ¡Claro, Blippi! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Lo hicimos! ¡Eso fue la rana saltarina! ¡Oh, wow! ¡Miren esto! ¡Estamos aquí en el tobogán de la diversión! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Y seguro que será muy divertido! ¡Y este no es solo un tobogán, sino tres toboganes! ¡Sí! Uno que es rosa, uno que es amarillo, ¡eh! ¡Ja, wow! ¡Uno que es de color azul! ¡Wow! ¡Y qué es esto! ¡Mmm! ¡Parece un saco! ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! ¡Apuesto que si deslizamos por el tobogán dentro del saco, iremos súper rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Estoy muy emocionado por ir rápido por el tobogán! ¡Los veo en la cima! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Wow! ¡Estamos muy alto! ¡Ja! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Woo! ¡Ju-ju-oh! ¡Ju-ju-oh! Yo salto como rana Salto sobre todo como rana Vuelo por el aire como rana Y desde lo alto todo puedo ver ¡Woo-oh! ¡Woo-oh! Como rana Salto sobre todo como rana Vuelo por el aire como rana Y desde lo alto todo puedo ver ¡Woo-oh! ¡Woo-oh! Arriba y abajo mírame rebotar Todos juntos como ranas vamos hoy a saltar Tan alto que estaremos junto a los pájaros Pero luego al bajar saluda a los gusanos Y rápido ahora vamos a intentar Saltando y dando vueltas por todo el lugar Bien alto, muy alto hasta llegar al sol Como rana saltando Yo salto como rana Salto sobre todo como rana Vuelo por el aire como rana Y desde lo alto todo puedo ver ¡Woo-oh! ¡Woo-oh! Como rana Salto sobre todo como rana Salto sobre todo como rana Vuelo por el aire como rana Y desde lo alto todo puedo ver ¡Woo-oh! ¡Woo-oh! Muévete en cámara lenta cuando en el aire estés Y muchas caras graciosas también puedes hacer Vuelo por el aire como rana ¡Woo-oh! 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 Yo salto como rana Salto sobre todo como rana Vuelo por el aire como rana Y desde lo alto todo puedo ver ¡Woo-oh! ¡Woo-oh! Como rana Salto sobre todo como rana Vuelo por el aire como rana Y desde lo alto todo puedo ver ¡Woo-oh-oh! Como rana ¡Woo-oh! 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 ¡Parece que somos los siguientes en la fila! ¡Woo-oh! Estoy muy emocionado porque vamos a subirnos al columpio feliz. ¡Ja, ja! ¡Sí! Es como un columpio normal, excepto que este columpio es enorme. ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Subamos! ¿Puerta? ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Es tan grande y es tan colorido! ¡Wow! ¡Este columpio es naranja! ¡Ja, ja! ¡Uno de mis dos colores favoritos! ¡Oh! Y ahora estamos bien asegurados con esta barra. Creo que estamos listos para columpiarnos. ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ja! ¡Wow! ¡Miren esto! Estamos aquí en el Relámpago Blanco. Otra increíble atracción aquí en Fanspot. Pero me pregunto qué tipo de atracción va a ser. Tal vez sea una atracción giratoria como las tazas de té. ¡Uh! ¡Ja, ja! O tal vez vaya de arriba abajo como el columpio feliz. ¡Uh! ¡Ja, ja! O tal vez sea como la rana saltarina y es un paseo de altura. ¡Wow! Bueno, no lo sé, pero acerquémonos para averiguarlo. ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Wow! ¡Creo que es por ahí! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! Estamos por subirnos al Relámpago Blanco y ya sé qué tipo de atracción es. ¡Es una montaña rusa! ¡Ja, ja! Pero qué montaña rusa. Parece muy, muy, muy rápida. ¡Ja, ja! ¡No puedo esperar a subirme! Escojamos un asiento. ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Oh! Pero antes de subirnos debemos asegurarnos de estar a salvo. La seguridad ante todo. ¡Ja, ja! Ok. Bueno, primero debemos abrocharnos el cinturón. Ajustarlo fuerte. ¡Ja, ja! Ok. Esto parece que será súper rápido y súper divertido. ¡Ja, ja! Ok. Creo que estamos listos para irnos. ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Aquí vamos! ¡Ja! ¡Nos vemos luego! ¡Oh! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja! Woooohoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!